que el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés ha anunciado a través de su red social de Twitter que ante la diferencia de criterios y la falta de voluntad para influir y resolver los problemas torales de Honduras no aspirará a la vicepresidencia del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Ahora, agradezco a Fede Cámara la nominación. Seguiré desde la Cámara de Comercio e Industria de Cortés aportando al desarrollo de mi país. Mis principios no son negociables, ha escrito en su red de Twitter Jorge Fara, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés y él ha manifestado que la diferencia de criterios y la falta de voluntad para influir y resolver los problemas del país han permitido o no le van a permitir, mejor dicho, que aspire a la vicepresidencia del COEP. ¡Ah!